En la interacción que se da en las aulas de aprendizaje, en la escuela, en el colegio, en la universidad, no podemos estar abstraídos de la conversación y el diálogo permanente que hacemos con nuestros jóvenes y niñas. En el hogar tampoco. Muchos padres han descuidado eso y, por tanto, el niño no entiende o busca en otras personas quien responda a sus inquietudes. Pero no siempre la expresión es verbal. La expresión también puede ser gestual o no verbal. Las investigaciones del genial autor Paul Ekman, en la pantalla, hace 40, 50 años, nos dicen que hay una relación muy estrecha entre la expresión muscular, facial, corporal que la gente tiene cuando habla y los sentimientos que este profesa. Por lo tanto, este es un autor muy leído por los organismos de control policial, porque les permiten entender, comprender, descubrir si los criminales y los farsantes están mintiendo o no. Pero vayámonos a lo cotidiano, su hijo, su aula. Los mentirosos le prestan más atención, dice el doctor Ekman, a las palabras que expresan, y menos atención a la elección de la expresión facial. Son capaces, los mentirosos, de vencer al detector de mentiras, que detectan simplemente los cambios en la fisiología de la presión arterial o del pulso. Sin embargo, puede ser detectada la mentira si nos fijamos en la expresión facial. Los movimientos que hacen los músculos de la cara o del cuerpo delatan a la persona que miente fijándose sobre las palabras. Esto es una habilidad que el niño tiene que desarrollar para la vida. Por supuesto, reconocer en la expresión facial y corporal del otro lo bueno y lo no tan bueno, para poder responder con efecto a lo que pasa. Por eso, tal vez, el niño no tiene habilidades desarrolladas para enfrentar un momento histórico con un pederasta, o con un violador, o con alguien que lo agrede. No se da cuenta si el abrazo es de afecto o no lo es. Entonces, el adulto ya debería haber trabajado su cerebro como para reconocer estas características tan importantes para la vida y que no se trabajan en las escuelas y colegios. Es importante también porque las relaciones cara a cara con otra persona hacen que los cerebros sociales se entrelacen, que entremos en una especie de sincronía social, comunicacional, que preocupa tanto a los gobiernos de los países europeos como que el cerebro es lo más importante en el proceso de aprendizaje como base estructural, funcional y patológica para esos procesos. Ya el doctor John Cacioppo, experto en neurociencia social en el mundo, nos dice que las relaciones familiares dolorosas y traumáticas provocan un aumento de las hormonas de estrés a niveles que pueden dañar los genes y esos genes controlan, por ejemplo, luchas contra virus, bacterias y defensa en general del cuerpo. Esto es enorme. No se le ha dado importancia al estrés infantil, al estrés juvenil en las escuelas y colegios. Si tenemos niños que manifiestan, que se comen las uñas, tenemos niños que lloran sin sentido, tenemos niños que alteran el común denominador de la clase gritando, tenemos niños que no saben expresar sus sentimientos, tenemos niños que agreden. Todas esas son manifestaciones de estrés infantil causadas tal vez por las relaciones familiares dolorosas y traumáticas y ahondadas mucho más cuando la relación con su maestro es traumática. Un solo maestro positivo que tenga le salva la vida a ese niño, su futuro. Es importante entonces aprender a desarrollar conductas en el aula que sean lo más antiestrés. El cerebro social representa el único sistema biológico en nuestro cuerpo que continuamente nos sintoniza con otras personas y por tanto influye en el estado interno de esas personas para la vida. El niño que enfrenta la ira de alguien es un niño cuyo cerebro dirige su visión hacia la amígdala y por tanto sufre y responde igual.